Pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo en esta tierra lejana Cambia todo, cambia Buen día amigos, ¿cómo están? Cambia todo, cambia otro nuevo programa de Algo Cambió de la Historia ¿Cómo estás Jorgito? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Guille? ¿Cómo están amigos? Todo bien acá, empezando este hermoso jueves, terminando el mes Esperando a ver qué nos depara el mes que viene, el mes de octubre Con todas las noticias que hemos tenido en esta semana Con estos despegues, como se le puede llegar a decir Si se le llama despegue lo que está pasando con el dólar Que realmente es algo que no tiene... Y es para asustarse Es para asustarse Es para asustarse Sobre todo porque no se ve un techo O sea, el techo que se había pronosticado Que los genios que tenemos Daban para diciembre Ya lo tocamos Así que estamos 3 meses antes, 4 meses antes Y ya tocamos el techo que se preveía para diciembre Esto es importante Es importante y es preocupante Lamentablemente no le veo una solución práctica o rápida a todo esto Ojalá lleguemos a buen puerto Ojalá podamos llegar bien y cómodamente a lo que son las nuevas elecciones Y ojalá el pueblo sepa escribir la historia que nos espera para el futuro Y algún día vamos a tener que aprender Yo creo que sí, yo creo que sí Viste, vamos a ver Concurarnos de la amnesia Esa amnesia que nos agarra generalmente O que les agarra a mí No es mi caso porque soy un memorioso Pero con que se nos pase un poquito la amnesia Y tengamos recuerdo de las cosas que hemos vivido Y quiénes son los personajes que nos llevaron a distintas situaciones Yo creo que con eso alcanza Ahora, lógicamente Está también mucho en la gente que compra un relato Está mucho en la juventud Que no vivió muchas cosas Y a la cual le están vendiendo el cuento de Heidi con el abuelito Y la vaca violeta Y todo ese tipo de cosas Que lamentablemente no conducen a buen puerto Y hay muchos jóvenes que están detrás de eso ¿Sabés qué pasa, Jorge? Que hay muchos jóvenes, como decís vos Que están dentro de una agrupación que está con el gobierno Que son sueldos casi de 20 lucas el más chico Entonces se sienten, ¿cómo te puedo decir? Identificados Porque el argentino muchas veces no piensa con la cabeza Si no piensa con el bolsillo No, lógico Sí, la parte más cobarde del ser humano es el bolsillo Totalmente Y creo que hoy lo que estamos viviendo Lo que está pasando en general es eso Hay mucha gente que está cobrando muy bien Que está en el gobierno desde ya Porque no es todo el mundo Vos sos comerciante Y sabés lo que está costando muchísimo El poder seguir adelante Vivir todos los días El día a día El poder ir a un supermercado Es triste, es triste lo que estamos viviendo Pero bueno, es lo que merecemos Y digo merecemos Que quizá queda mal que lo digamos Porque se votó Seguro Y esto lo votó la mayoría Sí, sí, sí Como buen argentino Y buen defensor de la democracia Yo respeto lo que vote la mayoría Mal o bien No, seguro Entonces, me duele Me duele porque lo estoy viviendo todos los días Me duele porque hay veces que En vez de comer algo que me gusta Hacemos un platito de fideos Pero bueno Es lo que hay No, no, seguro Aparte, bueno Ojalá aprendamos Pero bueno Uno sabe que tiene que Que acompañar Es como cuando el amigo se está muriendo ¿No? Al fin y al cabo Lo único que te queda es eso Acompañarlo Totalmente Y en este caso Bueno, lo estás acompañando Pero no sos el responsable De la muerte del amigo No, no, totalmente Entonces, bueno Yo sí, acompaño Pero no me siento responsable Ni culpable Ni cómplice De ninguna de las atrocidades Que se están cometiendo De Ni los niveles de corrupción Ni absoluta Ni esta juventud Ni de los ninis No me siento culpable Absolutamente de nada Yo no aposté por esto Ni voy a apostar jamás Totalmente Yo creo que Ojo, todos tenemos derechos Pero siempre Lo he dicho Y no me voy a retractar A decirlo Que los derechos Terminan Donde comienzan En el de otro Entonces Creo que tenemos Que tener un poquito Más de respeto Pero bueno Vamos a empezar Con el programa Arranquemos Queremos darle La bienvenida A todos nuestros oyentes Desde ya Que sin ellos No podemos hacer nada A los seguidores De Facebook A las 2858 personas Que nos siguen En estos 187 programas Que llevamos A la gente Del centro de guía De turismo De Vicente López Entidad de bien público En personalidad jurídica Que sigue regalándonos Y esperemos Que no se nos arruine Este fin de semana Porque para este fin de semana Tenemos un guiado Muy lindo Que después lo vamos A dar a conocer Y es una celebración Que vamos a hacer O que va a ser El centro de guía Y me parece perfecto ¿No? También al centro De investigación histórica De Vicente López Al me gusta De historia De Vicente López A 2115 personas Que se siguen sumando Estos últimos días La verdad que Jorge Me asombró La cantidad de gente Que se viene anotando Porque Eso de subir fotos Y hacer la historia Con fotos Es muy lindo Y a ese grupo Del centro De investigación histórica Que son 6580 personas Que también se siguen sumando Gracias por estar Gracias por colaborar Con nosotros Gracias por empezar De una forma u otra Y este programa Lo vamos a comenzar Quizás De una forma Media protestera O media protestando O Quizás la música O la canción Que vamos a escuchar ahora Tenga mucho que ver Con lo que nosotros Estamos diciendo Doctor Yo solo soy un niño pobre No sé Si usted llegara a comprenderme Mi madre enferma No puede entenderme Que usted debe cobrar Para curarla Yo traigo Mis dos gatitos Y mi perro Mi trombo Mi barrileta Y el sombrero Ok Que al morir Dejará a mi padre Y yo Y yo Lo guardo Como un gran recuerdo Doctor Apúrese que está muy mala Doctor Perdóneme que sea tan pobre Susana Susana Ella vendrá a pagarle todo Doctor Cocina Cocina La vasacuda y hace mantas También Sabe ordenar y atar los bueyes Plantar Siempre haría dar Pero es muy pobre Doctor Doctor Estoy muy solo Allá en las casas Doctor Perdóneme que sea tan pobre No se aflija No se aflija doctor Yo lo comprendo Apenas soy un niño Y me doy cuenta Usted no puede ir Pues la tormenta Amenaza a negar Todo el camino Algún día Algún día Vendrá algún argentino Que lleve un médico A mi casa Susana Ella vendrá a pagarle todo Cocina La vasacuda y hace mantas También Sabe ordenar y atar los bueyes Plantar Siempre haría dar Pero es muy pobre Doctor Estoy muy solo Allá en las casas Doctor Perdóneme Que sea tan pobre Y eso es lo que decía el nene Doctor Perdóneme que sea tan pobre ¿Cuándo llegará el día En este país En que Pidan perdón Los que no pueden justificar Su riqueza Espero verlo Antes de cerrar Definitivamente Mis ojos Espero verlo Pero hoy Bueno Vamos a tener Un invitado especial Hoy es un programa Especial Cualquier parecido Con la realidad Y con el conductor De este programa Es pura coincidencia Y vamos a arrancar Con una Pequena historia Corría el año 2011 Cuando un grupo De amigos Con vocación De investigación Sobre la historia De Vicente López Se reunieron Con la idea De formar Una entidad De bien público La que se iba A dedicar A tales fines Ellos eran Guillermo Alberto López Graciela Laura Rechioni María Eugenia San Martín Martínez Pablo Nicolás López Cristo Ferdanilo Saleme San Martín Y Pablo Mariano Presas Así fue como Un 17 de octubre Del 2011 Se juntaron Y dieron inicio A una reunión Realizada En una casa En el barrio De Olivos A lo que Luego fuera El centro De investigación Histórica De Vicente López Ese día Se eligió No por una cuestión Política Sino porque Esa fecha Se la conoce Como el día De la lealtad Y consideraron Que para hacer Trabajos comunitarios Uno tiene que tener Lealtad Hacia lo que uno hace Específicamente Es así que Comenzaron a gestionar No sólo El registro De entidad De bien pública Sino también La personería jurídica Correspondiente El día 8 de marzo Del año 2013 El día internacional De la mujer Inauguraron Su sede social En Rawson 200855 Departamento 2 Y un pequeño museo En la galería Y una habitación En la misma dirección El 13 de mayo Del año 2013 Se obtuvo La personería jurídica Bajo el número 192.613 En octubre Del mismo año El centro Fue declarado Entidad de bien público Con el número 787 Resolución 838 Barra 2013 Y el 8 de marzo Del año 2013 Como dijimos Se inaugura La sede social De Rawson 200855 También allí Se encuentra El museo Que refleja De alguna manera La historia De nuestro partido Hoy a casi Tres años De su creación Nos visita Podemos decir Entre comillas El señor Guillermo Alberto López Que es presidente Y fundador Del centro De investigación Histórica De Vicente López ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo va? ¿Cómo estás Jorgito? Es difícil Quizás Pasar a ser Invitado ¿No? Dentro de nuestro programa No, no, no ¿Por qué? Pero creo que No es sentirse invitado Vos seguís siendo El alma mater Del programa Lo que pasa Que bueno Dentro de tus Múltiples actividades También la gente También la gente A lo mejor Algún oyente Despistado No sabe Que Guillermo López Es Guillermo López O sea Vos tenés Un problema Muy serio Como yo Jorge González ¿No? O sea Guillermo López Y Jorge González Debe haber montones Debe haber un montón Entonces Bueno Es bueno también Que algún Oyente Un poco Inadvertido Sepa o se esté Enterando ahora De que vos sos El presidente Y fundador Del centro De investigación Histórica Ahora Contame un poco ¿Cómo nace Todo esto? Bueno Mira Te cuento Creo que No en el 2011 Como fue fundado Sino mucho antes El bicho ya estaba El bicho ya estaba Estábamos con el tema De la investigación Siempre nos dedicamos A lo que es la investigación Vos sabés Y si no Se los comento Igualmente a los oyentes Yo durante mucho tiempo Desde el 2002 Soy guía local Y pertenezco Al centro de guías De turismo De Vicente López A entidad Que tanto hablamos Y que después Vamos a comentar Algún guiadito Que tenemos Para el fin de semana Durante un tiempo También Fui presidente De esa entidad Y de ahí Empezó a surgir Un poquito La necesidad De investigar Un poquito más La historia local Como para poder Enriquecer Esos guiados La historia Es muy Muy grande Muy linda Muy amena Es importante Y el tema Y el tema Fue De cómo Lo hacemos Bueno Nos juntamos Un grupo De amigos Que somos Vinculados A lo que es La historia Que nos gusta La historia Y empezamos A desmembrar Digamos Urbana Gente todavía Que está en vida Y nos puede Contar cosas Claro Te pido por favor Que ante alguna Pregunta incorrecta Mía me corrija Pero Por ser también Un poco Un loco De la historia En general No me considero Investigador Ni mucho menos Pero parándome Un poquitito Y mirando En perspectiva Supongo que Esta historia Cronológica A la que vos Decís que comienza En 1905 Comienza Políticamente En 1905 Comienza Como una Me parece Que comienza Como una fecha Había que poner Una fecha Y ese día Comenzó Vicente López Como partido Pero mucho antes Evidentemente Tenía una historia Riquísima Por su proximidad A su cercanía A la capital federal Y porque Supongo Que del centro De la ciudad A esto que era Campo Siempre hubo Una tendencia A venir Hacia el norte De ahí La quinta De los Pueyrredón De ahí La quinta O sea Estos enormes Campos Enormes Cascos De estancia Pero esto Traía historia Junto con Con eso Era como una migración Totalmente Mira Esto comienza Prácticamente En la llegada De Garay La segunda fundación De Buenos Aires Cuando toda esta zona No se hace El reparto De suertes Y en la que Se le da La importancia Para que Toda la zona Norte Sea De cosecha Acá era para El trigo No era Después se dieron Estancias Donde Se ponía La parte De vacuna Y todo eso Pero Esto era cosecha Nada más Y parecen cosas Raras Porque Vicente López En la parte De la costa Había muchos Viñedos Cosa de que Pucha decimos Viñedos Acá en Vicente López Sí Era muy común De tener Viñedos En esta zona Y como decís vos La historia No es casual ¿No? Y no hay Casualidades Sino causalidades Siempre Como se dice Y vos fijate Que como argentinos Que somos Y como empezamos El programa Hablando de De problemas Y todo eso Fijate de que Vicente López Prácticamente Nace Por un capricho De ciertas personas Que querían Hacer la Vivada La Vivada Criolla ¿Qué te quiero decir Con esto? El municipio De San Isidro Donde dependíamos Había implementado El Consejo Deliberante Había implementado Un nuevo impuesto Del 4% De la venta De terrenos Entonces Un grupito De gente En los cuales Estaban muy vinculados Con la política Dijeron Che Estamos vendiendo Los terrenos Dan mucha guita Yo quiero zafar De eso Lo estamos hablando Para En una En una mesa de café Claro En una mesa de café Somos dos amigos En una mesa de café Correcto Entonces ¿Cómo hacemos? Y bueno Mirá Tratemos de formar Un nuevo partido ¿Por qué? Porque formando Un nuevo partido Durante varios años No se pagan impuestos Y zafamos Bueno Es así Que este grupo De gente No voy a dar nombres No voy a dar nombres Para que no haya Problemas Digamos Porque son cosas Que están escritas En algunos lados Pero no están Confirmadas En otros No Bueno Pero los argentinos Sabemos perfectamente Que todos los beneméritos Nunca fueron totalmente Beneméritos Pero un pariente De quien Fue Fue Presidente Bueno O algún intendente Y pariente también Del gobernador También Bueno Presenta un proyecto Para hacer El partido De los olivos Como se llamaba Antiguamente O como se le iba a dar El nombre a esto Entonces Sigue Las cosas raras ¿Por qué? Porque uno Que estaba en oposición A que se formara Este partido nuevo Dice No, no quiero Que se llame Los olivos Y viendo que salía Propone Cambiarle el nombre Por Vicente López Pero no Por casualidad O causalidad Era pariente Directo De Vicente López Bueno Esas cosas raras Pero bueno Dejémoslo Son cosas que Nos encanta Somos de Vicente López Ese es el nombre Que se dio Y así es que Un 21 de diciembre De 1905 Por ley 29 de 51 Ese forma El partido Vicente López Pero Todos los que la hacen La pagan Dice ¿Y por qué digo esto? Porque esas personas Que propusieron Formar un nuevo partido Para zafar De ese impuestazo Quedaron del otro lado Quedaron de San Isidro Así que tuvieron que pagar igual Viste Todas las cosas pasan Son esas curiosidades lindas Que te causan Una risa En el momento preciso Y bueno Eso es lo que nosotros Investigamos Claro Esa vivencia Nosotros trabajamos Mucho con fotos Sí Esa era la pregunta Que se iba a venir ¿Cómo es esto del museo? ¿Cómo se te ocurrió Esto del museo? ¿Cómo es? Porque tiene No Decir Bueno Yo mañana hago un museo Bueno Pero para hacer un museo Tengo que tener cosas Tengo que De dónde saco ¿De dónde saco? ¿A quién le pido? ¿Cómo me manejo? ¿Cuánto tiempo Tengo que estar Juntando cosas Para un buen día? Decir Bueno Ahora tengo el espacio físico Que también tengo que conseguirlo Y ahí empezar a armarlo ¿Cómo es esto? Mira Jorge Se fueron dando cosas Yo hace más de 15 años Unas tías De mi madre Que no tenían herederos Me proponen Donarme la casa De ellas Porque No quería que se pierda Una identidad Yo vivo en una casa De 1907 Ajá Son muchos años Tenía dos años Recién el partido Cuando se Armó esa casa En esa casa Pasaron Personalidades muy importantes Como el profesor Chelía El profesor del Colegio Internacional Los Carniglia Los Canepa Un montón de gente Que fueron pioneras Dentro del partido Y los Villa Que llegan a la Argentina Unos españoles Que llegan a la Argentina En 1911 Alquilan En un comienzo Una habitación Después con el tiempo Las hijas De Don Francisco Villa Después de haber vivido Un montón de problemas Porque fallece El hijo mayor Queda embarazada Nace un hijo Con problemas De síndrome de Down Fallece la mujer Inmediatamente Y las dos hijas Mujeres Ana y María Se hacen cargo De la casa ¿Y cómo se hacen cargo De la casa? Poniendo un almacén Ajá Donde funcionó La primera Estafeta de olivos Mirá vos Entonces Entonces toda una historia Después pueden comprar La casa Con el tiempo Y cuidan A Pepín A su hermano Discapacitado Ellas Dejan de lado Su vida personal Para dedicarse A su hijo A su Es como hijo A su hermano Y a su padre Claro Porque nunca se casaron Nunca tuvieron novio Como dicen Ese tango Tan famoso Pero se dedicaron A vivir Bueno Tuve la suerte De conocerlas Ya cuando era adolescente Y de que Con el tiempo Me ofrecieran Donarme esa casa Y yo me hice Les hice una promesa Mantener A través de esa casa La identidad De nuestra historia Y es ahí Como comienza Y eso de Cómo junté Las cosas Yo siempre fui Un loco De juntar cosas Antiguas Y después tuve Muchas donaciones En el museo Por ejemplo Tengo tres ladrillos De la primera Municipalidad Que tuvo Vicente López Cosa que la gente No conoce Ni el municipio Lo tiene Uno de los ladrillos Está en exhibición En el museo Otro en la oficina Y el otro Va a ser donado En breve A la sociedad Cosmopolita Socorros Mutuos Que fue donde Funcionó La primera Municipalidad Ese es un deber Y un compromiso Que tengo De aquí a más Después donaciones Donaciones Que recibo De vecinos De amigos Por eso Nosotros largamos Un comunicado Hace poco Centro de Investigación Histórica Señor Vecino Si usted tiene Cosas de valor Histórica Social O cultural Como fotografías Negativos Material Fílmico Planos viejos Boletas Recibos Revistas Periódicos Lo que sea Cualquier cosa Que tenga que ver Con la historia Del partido Totalmente En letras mayúsculas Y en rojo Pusimos No lo tire No Hacer que sea El Centro de Investigación Histórica Vicente López Entréguelo en calidad De préstamo Para digitalizar O si lo quiere tirar Dónelo Pero Ayudemos La historia Es que es una manera De que no se pierda El patrimonio Porque lamentablemente Hay gente que en forma Desaprensiva Y sin conocer Desconocimiento total Del tema Está tirando un papelito Y ese papelito Ese papelito Tiene mucho significado Tiene mucho significado Para la historia Tanto es así Que por ejemplo Te cuento una anécdota Tonta ¿No? En una oportunidad Nos preguntan Cuando Y lo buscamos Lo googleamos Cuando empieza a funcionar La farmacia Vasallo Vasallo ¿No? Y bueno Según la Por internet Sale que Es del 40 y pico No Yo tengo una factura Que es de 1905 1906 Mirá vos Quiere decir que Y ojo Tengo la factura El original Ya estaba funcionando Quiere decir que A través de esa De esos papeles Uno puede encontrar historia ¿Entendés? Y bueno Por eso le decimos Que la historia De nuestra ciudad La hacemos entre todos Y le pedimos A la gente Que nos ayude A preservar El acervo Cultural Y social Y que Nos ayude A escribir La historia Entre todos Si Che Guille Paramos un cachito Y tomamos un café Dale ¿Qué te parece? Dale Mira cómo se me pone la piel Cuando te recuerdo Por la garganta Por la garganta me sube Un río de sangre fresco De la herida que atraviesa De parte a parte mi cuerpo Tengo clavos en las manos Y cuchillos en los dedos Relación una corona Hecha de alfileres negros Mira cómo se me pone la piel Cada vez que me acuerdo Que soy una mujer casada Y sin embargo te quiero Entre tu casa y mi casa Hay un muro de silencio De ortigas y de chumberas De cal, de arena, de viento De madres, selvas oscuras Y de vidrios en acecho Un muro para que nunca No puedo asaltar el pueblo Que está rondando la llave Que guarda nuestro secreto Y tú sabes que te quiero Y yo sé bien que me quieres Y lo sabemos los dos Y nadie puede saberlo Salgo de mi casa al campo Solo con tu pensamiento Por acariciar a solas La tela de tu pañuelo Que se te cayó un domingo Cuando venías del pueblo Y que no te he dicho nunca mi vida Que eso lo tengo Y lo estrujo entre mis manos Lo mismo que un limón nuevo Y miro tus iniciales Repito en silencio Para que ni el campo sepa Lo que yo te estoy queriendo Ayer en la plaza nueva La vida no vuelvas a hacerlo Te vi besar a mi niño A mi niño el más pequeño Y como lo besarías Ay Dios mío que momento Que fue la primera vez Que a mi me diste un beso Llegué corriendo a mi casa Hacía a mi niño del suelo Y sin que nadie me viera Y como un ladrón en acecho En su cara de amapola Mordió en mi boca tu beso Bueno, estamos de nuevo Che, contame una cosa, Guille ¿Cuáles son, si podés decir, no? ¿Qué actividades lícitas hacen? Bueno, lícitas, muchas Ah, bueno, dale No, principalmente Quiero comentarte que, por ejemplo El mes que viene, octubre Es el tercer aniversario Sí De nuestra fundación Y hemos organizado A partir del primero de octubre Todos los lunes y miércoles Un curso dedicado a historia De los barrios de Vicente López Che, qué interesante esto Es algo lindo Sí, porque lo hacemos en módulos Es el módulo 1 Comienza, vuelvo a repetir Son todos los lunes y miércoles del mes Vamos a hablar un poco Sobre la introducción de cada uno de los barrios Su historia Pero no vamos a contar Monótonamente la historia Si no a través de imágenes antiguas De la vista Como digo yo, ¿no? Es una forma linda de poder... Es una forma de decir que lo esencial a veces No es invisible a los ojos Hay que verlo Sí, sí, sí Hay cosas que hay que verlo Por eso invitamos a todos los oyentes Que quieran participar de esto El curso tiene un valor Hablemos de plata, Guille Sí, es chico Pero lo que pasa es que se da un bread Se da un café con unas galletitas Le damos el material Y hay que pagar la hora de cátedra De quien va a disertar o va a dar la clase Entonces eso nos lleva a que el valor Para los socios del centro de investigación Es de 180 pesos El que no es socio Sale 200 pesos Y aquella persona que le interesa Un tema en especial Un día quiere ir nada más que a esa clase Va a salir 30 pesos Claro Se va a dar en el centro de investigación histórica En una de las salas del museo En Rawson 2855 Comenzamos el miércoles primero El horario es de 18.30 a 20.30 aproximadamente Decime una cosa, Guille ¿Cómo hace la gente para hacerse socio? ¿Qué requisitos necesita? Supongo que serán menos que para viajar A cualquier lado de un avión, ¿no? Mirá, normalmente yo siempre comento Cada vez que se acerca una persona Porque nuestra entidad Gracias a Dios no necesita mucho Necesita nada más que los materiales Para investigar, imprimir y eso Yo al socio lo mato Porque le cobro 60 pesos Claro Anuales 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 Está horrible Serían 5 pesos por mes Pero se paga una vez en el año ¿Y para qué nos sirve esa plata? Para comprar papel Para comprar tintas Para hacerle el carné Que se le entrega al socio Como miembro Con una foto Y sus datos Para poder con ese carné Presentarse En bibliotecas O lugares que pueda acceder Entonces es un poco de devolución Por ahora cobramos esos 60 pesos Si Dios quiere algún día No vamos a cobrar nada Porque la idea de esto Es de que la gente Se siga sumando ¿No? Y conocemos las necesidades Que hay en el país Y bueno Uno las tiene que tratar de amanecer Para aquellas personas Que quieran acercarse O quieran hacer el curso Pueden acercarse A Rawson 2855 Olivos O comunicarse telefónicamente A los teléfonos 4790-9974 4790-9974 O 156910-3528 Así que Bueno Gracias Gracias por haber venido O por haber entrado Más que nada Porque venir Venís igual Antes de hacer llegar A la persona Que tiene que llegar Quiero comentarles Que para este sábado Sábado 27 A las 15 horas El Centro de Guía de Turismo De Vicente López Nos tiene preparado Un guiado Que es Celebrando un espacio Un especial cumpleaños De nuestro partido Ciudad ¿Qué quiere decir eso? ¿O por qué? Porque el 14 de septiembre Cosa de que las autoridades Se han olvidado De que cumplimos 75 años Desde que todo el partido Es Ciudad Y no es simplemente Algo que pasa ¿Por qué? Porque dentro de la provincia De Buenos Aires De toda la provincia De Buenos Aires Somos el único partido Ciudad Entonces, bueno Valga este reconocimiento Que va a ser El Centro de Guía de Turismo De Vicente López El encuentro es En Avenida Maipú Esquina Entre Ríos En Olivos Sucursal del Banco Nación Del lado de Sucursal del Banco Nación Así que vuelvo a repetir Sábado 27 15 horas Avenida Maipú Y Entre Ríos Nos espera a todo el mundo Bendito el que hizo el porqué Pa' disculpa de los males Bendito el que hizo el porqué Pa' disculpa de los males Si te lo querés saber Bueno, entró ya Estaba revoloteando Hace como una hora Buscándolo a Paquito Y yo le decía Paquito hoy no vino Paquito hoy no vino Bueno, acá está ¿Qué haces? ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo le va, don Segundo? ¿Cómo anda? Ven, acá, viste Estaba escuchando lo del viejito Ah, lo de sí ¿Qué haces cosas? Este viejito, viste Sí, ese, claro Es un tipo muy serio Usted lo toma a la chacota Pero es un tipo muy serio Que ha investigado muchísimo Yo pensé que venía nada más A él no le gusta Que le digan historiador A él le gusta Que le digan investigador Me gusta totalmente Es como más Google Smart Una cosa así Como el superagente 86 Es que este es superagente 86 Claro, pero de Vicente López Este debe ser el superagente 1 O menos 1 Porque ya Puede ser, puede ser Ya tiene unos cuantos años Y anda siempre con la 99 Sí, sí, sí Años, 99 años Cachichén 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 Bueno, mirá Vamos a empezar con lo nuestro Porque esto es importante Así que a los burrumines Les voy diciendo A los gurises Que vayan preparando Los papeles, lápices Y todo eso Porque vamos a empezar Con la efeméride Y para eso Vamos a empezar Con el 19 19 de septiembre En 1958 Día Nacional De las Personas Sordas Argentinas Ah, ¿y cómo le avisaron? Y no sé Le habrán escribido Claro, le tienen que haber Escrito Amigo Escribido, ¿eh? Escrito, escrito Le tienen que haber escrito Claro, si no Por la radio seguro Que no se entraron Y si no con los cositos Viste que Como el brailler Claro Con el braille Con el braille No, bueno Eso es para ciego No tiene nada que ver Con los sordos No Ah, no No, bueno Siga, siga Usted siga No se haga problema Bueno, che Qué cosa Bueno, a ver Vamos para el día 20 20 de septiembre 1904 Sí Día de jubilado Día de Ah Desde 1904 Tenemos jubilado, che No, claro Y por más que los gobiernos Se empeñan en exterminarlo Sí, pero Siguen existiendo jubilados Esto se crea ¿Sabés por qué se puso? Por la creación de La Caja Nacional de Jubilado Y pensionado Ah, mire usted Sí, por una ley No, que 43-49 Ajá Sí, viste, todo eso Y así llegamos a A 1934 Mueren los Andes ¿Qué le pasa? Se tentó Sí, porque acá, viste Me dice que Es como si se asustó Como si hubiera visto Un pingüino ¿Qué le pasa? Acá no hay de esas cosas Hace calor Estamos hablando de los aires Allá de Chile ¿Eh? ¿Por qué? ¿Sabe quién murió? ¿En Chile? ¿Quién? El educador Víctor Mercante No, bueno Eso era muy importante ¡Eh! Fue el educador De los niños Fue educador De los niños Exactamente Sí, señor Y de la instrucción Exactamente Y de la charla pedagógica Y todo eso Exactamente Ese nació acá en Merlo Provincia de Buenos Aires Sí, señor El 21 de febrero De 1870 Amigo Viste, bueno Y después En 1999 Ah, mirá vos qué lindo Hace poco Sí, se dio el Día Nacional del Caballo ¿Por qué? Sí, porque había un caballo No, pero escúcheme Me tiene que explicar Usted no puede decir El Día Nacional del Caballo Acá, acá Don Guillermo Puso Día Nacional del Caballo Y nada más No explicó más nada No dice nada Acá en el 99 Caballo Habrá muerto Pero, pero, pero En el 99 Yo voy a hacer un poco de memoria El 99 no terminó 16 años No, era cuando Cuando se dio La nueva elección Que Ah, ya sé El riojano Se tomó el caballo Y se fue Debe ser por eso El otro cuando se fue Se fue en helicóptero Claro Pero este, te acordás Que en el 99 Bueno, algo de eso Había pasado Bueno, y así llegamos El 21 de septiembre Sí El 21 de septiembre Es el Día de la Primavera Día Nacional del Ayegua No hay, ¿no? No, todavía no Todavía no No, pero el caballo Todo es lo mismo No, está bien El 21 Día de la Primavera Sí Esto se decretó Por una ley Sí La 1029 Ajá Eh, y todo eso Y qué sé yo Acá después nos llegamos A 1931 Bueno, el notable Biólogo Fisiólogo Bernardo José No, sí, bueno Y este tuvo el premio Nobel Claro Pero aparte tenemos El hospital que se llama José Claro Hice un montón de cosas Muy importantes Sí Yo te digo Yo al hospital no le hubiese puesto José Yo le hubiese puesto Negrete Porque fue el que realmente Viste Puso la plata No puso la plata Fue el que tuvo la iniciativa Se hizo todo Se hizo el edificio Se hizo el hospital Y después le puso José Por problemas que no sé No vienen al caso Bueno Después también A partir del 2002 El Día Internacional de la Paz Ah, mire usted Sí, el 21 de septiembre Claro, viste Por la primavera La florcita Y todo eso Los pajaritos Los pajaritos Ahí se acuerda Con ¿Qué era? Sánchez, ¿no? Mario Zapal No, Mario Sánchez Mario Sánchez Mario Sánchez Mario Sánchez Bueno, y así llegamos al día 22 22 de septiembre de 1875 Se inaugura en la Argentina La comunicación telegráfica Ah Sí, esa Sí, el código Morse No, esos son los animales Ya ve, no, lo dejamos ahí Porque no vamos a entrar en discusión Bueno Y nos vamos hasta el 23 de septiembre Sí 23 de septiembre de 1778 Mirá que nos fuimos para atrás Nace en Buenos Aires Mariano Moreno El secretario de la Primera Junta Ah, lindo personaje Sí De ese tendríamos que hacer un programa Sí, aparte de este fundó la Gaceta Vivió poco, pero armó un lindo zaparracho Hizo falta tanta agua para matar tanto fuego Sí Sí Sí, lo ahogaron, lindo Sí, la verdad que Ese creo que debe haber sido el primer asesinato vil y político en el Río de la Plata ¿Sabés que sí? Supongo que sí Aparte, viste, muy sádico Porque traiciones siempre hubo Porque por plata y por poder siempre hubo Pero creo que esa fue la peor traición Pero aparte te cuento, viste, fue muy sádico Porque a la mujer que estaba acá en Buenos Aires Le mandan, viste, los guantes Le mandan un pañuelo negro Porque dice que dentro de poco iba a ser viuda Sí En poco tiempo Sí, no, no, no Ahí terminó pobrecito Sí Y bueno, pero así Era más fácil en aquella época Era más fácil Ahora les cuesta un poco más de trabajo Es que estamos globalizados Estamos globalizados ahora Sí, globalizó En 1850, es de 23 Muere en Paraguay El guerrero de la independencia Este caudillo me encanta, che José Gervasio de Artiga Y bueno, era un caudillo que no Tenía la cabeza un poco más abierta O sea, este pensaba un poquitito más allá O sea, los otros fueron maravillosos en lo suyo Con sus defectos Pero muy limitados En cuanto a lo que era la tierra chica Aparte, este se lo conocía como el padre de la federación Claro Sí, Gervasio de Artiga Sí, él también, junto a Bolívar Probablemente hayan sido uno de los más traicionados Creo que sí Uno de los más traicionados Él muere en Paraguay Y totalmente destruido físicamente Con una amargura imposible de superar Un bajón terrible ¿Por qué? Por la gran cantidad de traiciones que había tenido Pero bueno Así todo, por suerte hay un pueblo como el uruguayo Que lo venera Nosotros lamentablemente no tenemos esa cultura Porque no tenemos Nunca tuvimos nosotros una educación Que nos haya enseñado La importancia y la talla real de Artiga Totalmente Este nació allá en el Uruguay Como dijiste vos ¿Viste? Un 19 de junio de 1764 No, él nació acá Porque el allá El Uruguay no existía Él se encargó de fabricarlo Correcto, tenés razón Y bueno Y en 1896 Muere en Buenos Aires El médico poeta Ricardo Gutiérrez Ah, muy importante Y antes tenemos una calle ¿Viste? Y tenemos el Hospital de Niños también Y justamente Tiene el fundador del Hospital de Niños Fundador del Hospital de Niños Sí, sí Y lleva su nombre Y bueno Este nació en Arrecife Acá en Provincia de Buenos Aires En 1838 Y bueno Y también El 23 de septiembre Se recuerda Porque En 1947 Por la gestión de La Eva Duarte Sí Se promulgó la ley Que estableció el voto femenino Ah, importantísimo Muy importante Muy importante Así llegamos al 24 Al 24 de 1812 Belgrano vence a las A las tropas realistas Ahí en la batalla de Tucumán Sí, fue una La verdad Fue una de las pocas batallas Que ganó Belgrano Y bueno El resto La Vilcapuja Yogumba tuvo unos desastres Terribles Pero Sinceramente Hay que pensar Que Belgrano no era militar Totalmente El solo hecho De haber ganado una sola Contra un militar Solo Ya le basta Ya le basta con eso Eso y el éxodo jujeño Ya con eso La tiene toda ganada Y no sabés que el mismo día Viste La recordación De Nuestra Señora de la Merced Virgen General Y Patriota del Ejército Ajá Así que bueno Y así llegamos un día como hoy Un día como hoy No Sí, sí Un día como hoy Un día como hoy 25 El año nuevo judío Ah, claro Así que bueno Saludamos a todos los judíos Que el año nuevo No sé Andan por el 5000 y pico esto Sí, es Yanatová ¿Lo conoces? A toda la comunidad Yanatová ¿A quién es? La comunidad judía se saluda de esa manera Ah, bueno Yanatová entonces Exacto Ahí me salió bien Es feliz año Bueno Y así llegamos Y así llegamos En 1929 El Poder Ejecutivo Son de audio Son de audio Son videos de audio Bueno Y así llegamos a 1978 Día marítimo mundial Eh, mira vos El día marítimo hoy Ya no sabía eso Qué salado, ¿no? Sí, medio salado la cosa Pero bueno Esas son las cosas Que la alfeméride Y esperemos que los Burrumines Hayan anotado todo Y bueno Y no sé Vamos a seguir un poquito más Y después le mandamos La última canción Y ya nos quedamos, ¿no? Y nos despedimos Sí, bueno Ahí Luca me dice que sí Que sigamos Que ahí está Azul ¿Quién es? ¿Quién es? Eso me gusta ¿Quién va a cantar? El azul zafiro Ah Ese es bueno Mira, mira, mira Escucha ¡Guau, loco! Eso, qué lindo Mira, mira Qué lindo Lo dejamos Sácanos a nosotros del aire Déjalo No, si todavía nos falta, che Nos faltan 10 minutos No, que 5 minutos Todavía nos falta 5 minutos, ¿no? Así que no 6, 7 Mirá, tenemos un montón Tenemos un montón Y bueno, si quiere Mándale Mándale, Luquita Eso Total, no, no lleva Dale Y este cerro mío De la Pachos Tibios Quiere volver a ver Tu rostro de mujer Mirada De zafiro Y el Cristo de septiembre Atento como siempre Sé que te hará volver Y ya verás Y ya verás Mujer En ese oscuro azul De tus ojazos Deje grabado un cielo De envidia por la luz Que ni la cruz del sur Salía de tu pelo Y así sabrás también Preciosa flor Que no hay rival Nadie a la par Belleza De alta cama Me fuego el corazón Que volverás Para sentirte amada Música 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 De azul zafiro Fiebre de amor latino Mi corazón urgente Se puso a amarte tanto Poco inteligente Tan precipitado Se acercará la noche A conspirar conmigo Tu regreso Y nada más Se premiará el intento Cual príncipe de cuento Para volver a ver Tu rostro de mujer Tu negro pelo sueldo Una polvo al calce Muy lejos de acostarse Se quedará en tu piel Y ya verás mujer En ese oscuro azul de tus ojazos Dejé grabar un cielo Bueno, Jorgito Che, qué programa típico tuvimos Generalmente somos desprolijo Pero esta vez salió terrible Bueno, pero eso es lo lindo La gente tiene que conocernos Tiene que saber que somos uno No, no Tienen que saber la verdad Yo ya se los dije la vez pasada El número uno de la radiofonía argentina Cuando yo me dirijo de esa manera Y digo número uno de la radiofonía argentina Es el tipo más escuchado No es el que más les gusta Ni el mejor Ni mucho menos Es el que más la gente escucha Correcto Ese tipo dijo la vez pasada Radiofonía es repetición A mí me quedé asombrado Sinceramente me quedé asombrado Porque a mí la repetición Si hay algo que no soportaría Es hacer todos los días lo mismo Totalmente Pero bueno Evidentemente Tengo que aceptar Que a él le da resultado Así que bueno Tienen que saber Que nosotros somos lo opuesto Totalmente lo opuesto Totalmente Bueno, pero Esto sale como sale Antes de cerrar el programa Que ya estamos casi en hora Quiero agradecer Porque este domingo Hemos tenido una distinción En el premio Raíces Si bien no ganamos el premio Si nos hicieron La entrega de una medalla De honor Por el programa Y eso creo que Es muy bueno Y como siempre digo Ya nos sentimos ganadores Cuando nos nominan Claro En un premio Porque no hay que esperar A tener una estatuilla Para sentirse Ganadores Yo me siento ganador Todos los días Nos sentimos con Jorge Ganadores todos los días Porque es parte De nuestra De nuestro diario Pasar Esta horita Que tenemos con todos ustedes Y compartimos con todos ustedes A efectos de poder Distantarnos un poco Si, hacer catarsis Hacemos catarsis Claro Nos ahorramos el psicoanalista La pastilla para los nervios Salimos livianitos A veces A veces no A veces nos hacemos Un poquito de mala sangre Pero bueno Son las cosas que nos dan Si Es la vida que nos brinda Y es lo que nos gusta hacer Si, evidentemente La posibilidad de tener El fierrito acá adelante Y a ustedes del otro lado Del fierrito Y dentro de todo Creo que no lo hacemos Tan mal Porque Los seguidores Los tenemos A través de Facebook Si, hay un montón Si, hay cosas Que no tienen explicación Si, si, si Totalmente Y tenemos algunos reconocimientos En varios premios Eso tampoco tiene explicación No, eso directamente Si tiene explicación Son todos locos Están todos locos Están todos locos Pero bueno Jorgito Espero que La hayas pasado bien Yo de mi parte Y siendo invitado Si Como el día de hoy La pasé bárbaro Si, a lo mejor me invitan a mi La semana que viene Hay que tener mucho cuidado Con estas cosas Vamos a hablar Vamos a hablar de pesca Vamos a hablar de algo Eso es importante Si, si, como no Amigos, amigas Esto ha sido todo por hoy Gracias Y los esperamos el jueves que viene Sí, pásenlo bien Que tengan una buena semana ¿Cómo se llama? Algo ha cambiado en la historia Chau, hasta el jueves Chau, chau De azul zafiro Fiebre de amor latino Mi corazón urgente Se puso a amarte tanto Poco inteligente Tan precipitado Se acercar a la noche Se acercar a la noche A conspirar conmigo Tu regreso Y nada más Se premiera el intento Cual príncipe de cuentos Para volver a ver Tu rostro de mujer Tu negro pelo suelo La luna por valcarse Muy lejos de acostarse Muy lejos de acostarse Se quedará en tu piel Y ya verás Y ya verás Mujer En ese oscuro azul De tus ojas De que he grabado un cielo De envidia por la luz Que ni la cruz del sur Sabía de tu pelo Y así sabrás También Preciosa flor Que no hay rival Y nadie a la par Belleza grata Que ama Me fuego el corazón Que volverás Para sentirte amada Me fuego el corazón Que volverás Para sentirte amada Me fuego el corazón Que volverás Para sentirte amada